La situación que enfrentó la juez impidió la continuación del juicio porque no se puede sustituir un juez que está presidiendo un juicio por otro en el medio del proceso. El jurado de 12 personas que está compuesto por 9 mujeres y 3 hombres y 4 suplentes que consisten en 2 hombres y 2 mujeres. Por ejemplo, la conspiración, el hurto de fondos federales, el soborno, el kickback, las comisiones ilegales, la destrucción de evidencia, lavado de dinero. Fue un testimonio fuerte, un testimonio contundente porque presenta pruebas. Ya estaba cooperando con los federales. Seis días después ya estaba la cooperación. Esto es un testimonio válido, prueba directa, una confesión de Tata Charbonnel a la persona de confianza de ella. Que el salario de Frances era porque le daba para una deuda que tenía en el Ayares. Prueba lo que va a establecer es la continuación y la validez de ese acuerdo que había de entregarle dinero de fondos públicos a las representantes. Pero ella lo ve personalmente, conocimiento personal del pago. Este testimonio fue bien importante porque aquí vincula a Orlando Monte, el esposo de Tata Charbonnel, con el conocimiento y la participación activa en el kickback. Le dije que qué bueno porque quería salir de ese dinero. Directamente vincula a Orlando Monte con el conocimiento del soborno y la participación activa, cogiendo dinero, escondiéndolo y disponiendo del dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!